Las escuelas públicas de Miami-Dade y yo se están preparándose para dar la bienvenida al nuevo curso escolar que como ya todos sabemos comienza oficialmente el próximo lunes. El Departamento de Transporte Escolar comenzó a aprobar las iniciativas tecnológicas que piensan incorporar en su flota de autobuses este mismo año. Olán Cenoguera que se siente como un estudiante a punto de empezar las clases, nos cuenta que pasa. Una flotilla de autobuses de las escuelas públicas de Miami-Dade realizó hoy un recorrido de práctica por las calles del suroeste del condado para probar sus motores y las nuevas características tecnológicas que incluirán en el próximo curso escolar. Somos un sistema de transporte muy grande pero la prioridad número uno es la seguridad de nuestros niños. Entre las nuevas características destaca la incorporación en los vehículos de un sistema piloto de posicionamiento global o GPS que permitirá el rastreo de los autobuses escolares para que padres y estudiantes localicen el autobús que se les ha designado. Cada uno de nosotros tenemos la suficiente cultura, paciencia, inteligencia para tratar con esos niños. Los autobuses también estarán equipados con wifi o zona de acceso para conectar a la internet que permitirá a los estudiantes comenzar a trabajar en su tarea de regreso a casa o ponerse al día en las mañanas camino a la escuela. Tiene un filtro muy especial que asegura que nuestros niños no tienen acceso a páginas de internet que no son permitidas dentro de sus escuelas. Entonces el mismo filtro que existe en las escuelas existe aquí dentro de nuestros autobuses. Otro de los programas pilotos es el Fleck Stops que podría satisfacer las necesidades de transporte de los estudiantes que no residen en áreas de la llamada zona de servicio de transporte pero que se encuentran cerca de una ruta de autobús que cuenta con asientos disponibles. El departamento de transporte de las escuelas de Miami-Dade cuenta con una flota de alrededor de 1.300 autobuses que transportan diariamente a unos 60.000 estudiantes. Holance Nogueras, América Noticias.